Nos encontramos con Daniel Torres, hoy se realizó un taller sobre el turismo activo y rural. Hay una nueva ley y esta ley debe, digamos, practicarse a través de los prestadores turísticos. ¿Cómo es esto y cuánta gente participó en la localidad? Creo que estuvo, hubo alrededor de unas 25 personas en momentos así de más concurrencia. Y la verdad que ahora, bueno, casi 3 de la tarde, hoy viernes, después de casi 5 horas de taller, realmente se quedó la mayoría y eso está bueno porque realmente demuestra el interés de los prestadores y de la comunidad en general por interiorizarse, por aprender un poco, ya que tuvimos charlas con respecto al sistema de seguros necesario y con respecto a algunas nociones de promoción y de marketing para poder aplicar en sus organizaciones. Y por supuesto, bueno, el tema de la calidad y las características de esta ley, que ya tiene 8 años y que estamos esperando ahora que salga la firma ya de nuestro gobernador. Claro, y se empieza a implementar. Y se puede empezar a implementar. Tenemos realmente muy pocos prestadores inscriptos en la provincia, muy pocos que realmente son 4, así que calculen que tenemos mucho por recorrer. Algunos de ellos son establecimientos, son campos que están habilitados para cabalgatas y hay un prestador en la costa que está habilitado para hacer también algunos paseos allí. Pero imagínense que solamente contando la cantidad de prestadores de turismo activo que tenemos en Bolsón, realmente tenemos mucho por recorrer y estamos muy ansiosos, con muchas ganas de empezar a poder realmente registrar a los prestadores de turismo activo porque son una de las características que nos diferencian con respecto a otras provincias de la Patagonia y del país. Bien, aquellos que no pudieron participar hoy, ¿dónde se pueden inscribir para participar, para saber de la información, si hay páginas web, cómo se pueden informar? Sí, lo pueden hacer a través de la delegación del Ministerio de Turismo aquí en el Bolsón, lo pueden hacer a través de nuestra página web para buscar o solicitar la información o se pueden contactar directamente con la gente de Actuar, que es esta nueva institución que ya está comenzando a funcionar en la localidad de Bolsón y en la comarca. Para todos aquellos que son prestadores de turismo activo y de turismo rural. Ellos tienen copia de la normativa de la ley 3883, la pueden bajar el digesto provincial también de la legislatura provincial o directamente pedirlas a las instituciones. Y el decreto, el proyecto de decreto reglamentario también lo tiene la gente de Actuar, así que tranquilamente lo pueden consultar o hablar con algunos de los que participaron en el taller. Bien, en el caso de salir la ley, es obligatoriedad que la gente se inscriba, digamos, tenga todo en blanco y, bueno, el turismo activo como un emprendimiento más. Sí, sin duda, es la ley, es de cumplimiento obligatorio para toda la gente y ella define y aclara bien quiénes son los sujetos de la ley, o sea, los prestadores u operadores, hay dos categorías básicamente, de cualquiera de las actividades de turismo activo que estén nominadas a modo de ejemplo, como lo están en la ley, o aquellas que no están nominadas pero que también se sabe que son de turismo activo porque coinciden con la definición tanto de turismo de aventura como de ecoturismo para que tengan así la obligatoriedad de registrarse y estar habilitados de acuerdo a la pauta normativa. Gracias.